Sobre el rol y la importancia del auxiliar del servicio preparado y certificado en los centros de salud, nos informamos con la licenciada Anabela González, docente de Escuelas Montevideo de Enfermería. El auxiliar del servicio es aquel integrante del equipo multidisciplinario, en el cual bajo un estudio fundamentado en la parte científica y en la práctica, con técnicas adecuadas y habilitadas a nivel mundial, está capacitado para realizar lo que es la higiene de todos los servicios en el ámbito hospitalario o de todos los servicios de salud. Con sus conocimientos basados en la parte científica, en la parte aplicándolo teórico, aplicándolo práctico y aplicándolo en el ámbito hospitalario, evita que haya infecciones cruzadas y en la cual evitamos, no solamente a nivel hospitalario, sino en la comunidad, cuando hacemos lo correcto, más de mil enfermedades, el agua, que sirve para nuestra hidratación personal, para nuestra salud personal, para nuestra higiene personal, pero también sirve para evitar y nos ayuda muchísimo en lo que es la higiene, en lo que es la limpieza, junto a otros elementos químicos que van, desinfectantes, detergentes y compuestos químicos que van a colaborar o ayudar y prevenir enfermedades.